Tiene la palabra el diputado Pablo Koziner. Gracias, Presidente. Curiosamente hemos notado en esta sesión que varios diputados han destinado alguna parte de sus minutos a interpretar la actitud del interbloque Argentina Federal. Algunos, desde el oficialismo, incluyendo también algunos funcionarios del Ejecutivo, haciendo calificaciones o interpretaciones como demagogos, ya se habló acá bastante de eso. Otros de irresponsables, recién de hipócritas, por un lado. Por otro lado, desde algún otro sector, en otro extremo del análisis, entreguistas. Y la verdad que estamos satisfechos. Creo que empezamos a romper la grieta en la Argentina. Creo que empezamos a sincerar las cuestiones y a marcar otra manera de trabajar, que es discutir agenda, que es discutir tema por tema. que los invitamos a probar otra manera de definir sus convicciones, que es sin agraviar al otro, que es con firmeza, que es con sus propias convicciones, pero sin la necesidad de desacreditar permanentemente al que piensa distinto. sin tratar de usar descalificaciones permanentes para tratar a veces de disimular sus propias inseguridades. Yo he notado aquí, porque conozco muchos diputados que saben que no vale la pena oponerse a esta iniciativa, que han usado descalificaciones para disimular sus propias inseguridades. Pero creo que vale la pena insistir que debemos romper esa visión grietaria de la política en donde desgraciadamente se ha involucrado a gran parte de la sociedad argentina. Claro que a veces uno entiende que muchos son funcionales a esa grieta, porque en definitiva mientras la grieta exista nada cambia. Y creo que hay muchos que hablan del cambio, pero en definitiva no quieren que nada cambie, porque cuando cambie algo, yo no sé si va a cambiar para beneficio de esas visiones políticas. Entonces, aclaramos desde qué lugar hablamos nosotros. Nosotros hablamos desde ese lugar, de que confiamos que hay otra manera de construir política y otra manera de discutir agenda, que somos aquellos que no hemos escotimado de ningún costo político, cuando hemos tenido que dar incluso profundas discusiones internas de nuestro bloque. Y hemos apostado para que este país salga del default, para que acceda a los mercados internacionales, pero para invertir, no para tapar agujeros del déficit fiscal, no para hacer la bicicleta para que terminemos debiendo más aún. Y hemos apostado a darle herramientas para mayor recaudación cuando se aprobó el blanqueo, pero no para que blanqueen los familiares, para generar mejores condiciones de inversión en la Argentina. O cuando hemos acompañado la reparación histórica, o cuando hemos acompañado con convicción la reforma política, o cuando hemos colaborado para tener herramientas como la ley PYME, la ley de emprendedores, o cuando hemos discutido con convicción para que un gobierno que no tiene mayoría en estas cámaras tenga presupuesto. O cuando hemos trabajado en la ley de responsabilidad fiscal, o cuando hemos dado un profundo debate apoyando a nuestros gobernadores en el compromiso fiscal, vuelvo a decir, sin escatimar en costos políticos para hacer respetar una palabra empeñada por quienes tenían compromiso de gestión, o cuando hemos acompañado la reforma tributaria, o cuando hemos acompañado hoy la ley de financiamiento productivo y la defensa de la competencia, somos los mismos. Ni antes éramos lo mejor porque no cogobernamos, ni hoy somos lo peor porque no queremos ningún club del helicóptero. Ahora, cuando digo que nosotros no generamos ninguna condición de inestabilidad, yo pregunto ¿qué es más peligroso para los mercados, para la reacción de los que quieren invertir? ¿Discutir una media sanción de una ley de tarifa o estos titulares? Esta vez la Unión Cívica Radical no dará quórum para debatir el presupuesto. El PRO no dará quórum y pide que el presupuesto vuelva a comisión. La oposición cerró fila y no da quórum para tratar el proyecto de presupuesto. El kirchnerismo no tuvo quórum y el presupuesto oficial quedó al borde del fracaso. Se cayó la sesión y prorrogarían el presupuesto, sin presupuesto para el 2011. ¿Qué tendría que haber pasado ahí? Después, dice, el Congreso no puede discutir tarifa. ¿De dónde? Todos estos proyectos, voy a leer algunos, son proyectos de hoy oficialismo, entonces oposición, discutiendo tarifa. Algunos. Creación del régimen de tarifa social de gas y electricidad, coalición cívica. Régimen tarifario específico para la organización social sobre los servicios públicos de provisión de agua potable, coalición cívica. Recargo en las boletas de consumo de energía, derogación del artículo 1 que establece cargo fijo, demócrata de Mendoza. Derogación de la ley 23.681 sobre el recargo del 0,6% sobre precio de venta en las tarifas de electricidad, coalición cívica. Impuesto al valor agregado, obvio, 2010, ¿no? Hoy funcionario, amigo, coalición cívica. Hay que discutir esto. Creación del régimen de tarifa social de gas y electricidad, 2011, demócrata de Mendoza. Impuesto al valor agregado, pro. Un hoy senador también, amigo. Tarifas de energía, electricidad y gas natural, derogación de un decreto, derogación de un decreto. Unión Cívica Radical, una compañera amiga que se hizo cargo ahora de un organismo de comunicación. Fondo fiduciario para reducir el nivel de tarifa aplicada a los usuarios de distribución de energía. Unión Cívica Radical. Establecer una tarifa diferenciada para el consumo eléctrico de la provincia de Entre Ríos. Unión Cívica Radical. Recargo en las boletas de consumo de energía eléctrica. Unión Cívica Radical. Impuesto al valor agregado. Impuesto al valor agregado. Obvio. Año 2012. Coalición Cívica. Impuesto al valor agregado. 2013. Pro. Digo. Digo, bueno, ya no tiene sentido, hay muchos más después. ¿Qué digo? Comparto la gran mayoría de estos proyectos. Pero queda claro de que nosotros no estamos fijando. Estamos discutiendo marcos generales donde el Poder Ejecutivo después fija la tarifa. Son los mismos criterios de estos proyectos que acabamos de ver. Digo, ¿qué puede afectar también más al mercado? ¿Una discusión de una media sanción de tarifa? O un ministro que tiene que generar inversiones que vengan a la Argentina y dice, sigo teniendo mi dinero afuera, todavía no es momento de traerlo. O sea, ¿cómo le vamos a pedir a quien quiera invertir a la Argentina que traiga plata? Y me dicen, muchachos, pónganla primero a la de ustedes. Entonces, ¿qué puede afectar más la inestabilidad de los mercados que quienes tienen que generar confianza para que esos mercados actúen de manera responsable, estén mandando señales contradictorias? La verdad que quienes dicen que las condiciones para invertir no están en la Argentina, no somos nosotros. Forbes, puede que sea el momento de salir a la Argentina. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Forbes, New York Times y demás? Todos los días se están escribiendo cuestiones sobre la inestabilidad económica. Nosotros no generamos ese discurso, al contrario, hicimos todo, todo, para que este gobierno tenga las herramientas necesarias para dar respuesta al cambio que le prometen a los argentinos y ojalá lo cumplan. Porque, ¿saben qué? Cuando un gobierno fracasa, a quien le va mal es al que menos tiene, porque el que más tiene, tiene espaldas para aguantar cualquier fracaso. O la tiene afuera. Entonces, con nosotros no van a contar ni para el club del helicóptero, ni para fracaso, ni para apostar demagógicamente a ninguna caída. Vamos a estar sentados acá, en cada una de las bancas, para seguir dando la discusión. Ahora, hay cosas que no compartimos. Yo me acuerdo cuando se enojaban porque la expresidenta dice, está retando siempre a la oposición. Está retando siempre a la oposición. Resulta que ahora, porque nosotros algunos temas no coincidimos, ojalá nos reten solamente. Ojalá nos reten solamente. Sobre la propuesta nuestra, voy a dejar que el diputado Silioto, en la discusión en particular, creo que hay muchos legisladores que por ahí no estuvieron claros en todos los debates, están opinando de un proyecto que la verdad que ni habla de congelamiento de tarifas, ni vulnera facultades de las provincias. Hemos garantizado el respeto a los marcos regulatorios que las provincias han definido. No avanzamos sobre eso. No congelamos porque prevemos la actualización de las tarifas. Ahora, muchachos, han cambiado las metas en la Argentina. Cambian la meta de presupuesto. Era el 10, el 15, ahora el mismo Fondo Monetario dice que va a ser el 20. Cambiaron las metas de inversión. El dólar, lo habían programado Andu 19 durante este año, ya está a 23 y pico. Cambiaron todas las metas, no podemos cambiar las metas tarifarias que tienen que ver con el bolsillo de los argentinos. Entonces, no es todas para un mismo lado. Alguna, para los que hay que proteger. Entonces, tenemos que dar también toda esa discusión. Sí se puede, dice el Presidente. Claro que se puede. Se puede hacer lo que hicieron con las petroleras y las naftas. Y los combustibles. Congelaron el precio del combustible dos meses. Si pueden congelar el precio del combustible dos meses, en una visión económica que no quiere la intervención del Estado. Los convocaron y dijeron, muchachos, necesitamos congelar. Bienvenido sea porque eso va a posibilitar que no haya inflación. Si pudieron convocar a ese sector para congelar dos meses las naftas, ¿por qué no pueden convocar o hacer algo con los sectores vinculados al agua, a la energía, convocan a las provincias, convocan a este Congreso, para que frenemos un poco los aumentos de tarifa? ¿Por qué se puede hacer con el combustible y no con las tarifas? Sí se puede. Claro que se puede. Lo acaban de hacer ayer. Y para terminar, señor Presidente, pensé mucho en hacer esto, porque lo involucra. Pero lo voy a hacer porque me merece el mayor de mi respeto. A través de suyo creo que hay que transmitirle al Presidente que no piense tanto en el veto. Tiene una oportunidad. Va a haber una media sanción. El gobierno remitió a la Cámara de Senadores un proyecto sobre tarifas. Pide que las provincias y los municipios saquen impuestos a las tarifas. Nosotros vamos a enviar una media sanción. Que el gobierno no busque tanta energía en pensar en el veto. Tiene la oportunidad de seguir convocando a resolver el problema. El Senado es otra oportunidad. Ojalá que lo escuche a usted. Que usted le transmita este mensaje. Que no escuche a los diputados provocadores. Que no escuche a aquellos que quieren profundizar la grieta. Que no escuche a aquellos que quieren generar zozobra en la sociedad pretendiendo involucrar a la oposición en una actitud instituyente. Acá no hay ninguna actitud instituyente. Hemos dado testimonio. Creemos que es una falta de respeto para toda la oposición, más allá de las diferencias. Acá hay gente que ha dado testimonio de vida peleando por la democracia. Ninguno de acá se va a involucrar en una cuestión tan pequeña, tan pequeña desde el punto de vista de que no tiene sentido darle mucha entidad, pero tan grande como alterar la vida en democracia. No apostamos a que caiga ningún gobierno. Volvemos a decir, vamos a trabajar más allá de las diferencias para que a este gobierno le vaya bien, pero acertando en las medidas. ¿Y sabe por qué? Dos diputados dijeron, y aquí ya sí termino. Uno dijo, queremos una oposición que quiera ser gobierno. Otro dice, preséntense y ganen elecciones. Estamos trabajando con los compañeros del Frente Renovador y otros sectores. Tomamos nota. Tomamos nota. No es el momento para hablarlo. Hay graves problemas en la Argentina. Pero tomamos nota y aceptamos el desafío. Nada más, señor presidente. Gracias, señor diputado.